Bienvenidos amigos del canal, como recordáis ayer Antonio David en pleno directo en su canal con Alacne, Carismán, Javier Ibeira y yo, hice dos llamadas aquí con Hernández Bueno, yo mientras estaba viendo un directo por mi teleplus su reacción y por lo visto inauguró un cuarto de baño y no miraba el móvil y tal Bueno, pues ya sé lo que ha pasado y es que el móvil se lo dejó en su sitio, en la mesa con su silla y cuando llegó sucedió lo siguiente, os dejo el vídeo Oye, que sepas que Kiko ha aplaudido, ha dicho, no sé lo que ha dicho, pero sí, tío Oye, no, pero... ¿Qué quiero decir? ¿Por qué? ¿En qué te he inaugurado? ¿Ese baño había probado mojón? ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Me lo digo yo, estaba pegado! ¡Qué palabra tan asquero! ¿Tú crees que me lo has hecho? Un caño digno de Buckingham Palace, porque la verdad que con lo que había ahí... Esto ahora es una obra de arte, o sea, y es verdad que hay que reconocer que ese baño es una maravilla Sí, pero solo con lo que quiero decir... Porque hemos roto un espejo... ¡Has roto tú! No, no, pero la pala sur te va a parar... ¡Cállalo! ¡A que no! ¡Gracias! 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 Gracias.